A fin de que niños y niñas disfruten del cine y a la vez sembrar una semilla de comprensión, respeto y tolerancia, se llevará a cabo la segunda edición del Festival Churumbela Cinema Móvil, del 23 al 25 de noviembre, en el Centro Nacional de las Artes. Por primera ocasión estamos colaborando con el Museo Memoria y Tolerancia, y pues están recibiendo a niños en situación de vulnerabilidad que van a estar en una nueva área que tiene el Museo para Niños, todos pueden hacer su preregistro en www.festivalchurumbela.com y anotar ahí qué actividad es la que quieren, aparte de tener nosotros proyecciones cinematográficas de cortos y de largometrajes nacionales e internacionales, vamos a tener actividades lúdicas, entretenidas. Los niños se van a poder involucrar en los procesos de la cinematografía, va a haber una caja gigante negra, va a haber desarrollo de guión, va a haber un set de camerino de maquillaje, va a haber un set de filmación, y lo más importante es que va dirigido a público en general, pero especialmente a niños en situación vulnerable. Un espacio que busca crear conciencia a través del aprendizaje y la educación, así como la importancia de los valores. Lo que queremos es empoderar a los niños, queremos que tengan confianza en sí mismos, que logren sus sueños, que se sientan invencibles, y el cine es lo que hace, el cine lo utilizamos como una herramienta de transformación social. Somos una alternativa de aprendizaje, todo el tiempo los niños van a estar recordando todos los conceptos del cine, y más que eso, los vamos a involucrar creativamente, para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Tenemos 13 actividades, son tres días, del 23 al 25 de noviembre, de 10 a 6 de la tarde. Y todo es gratuito, no hay que pagar nada, es entrada libre, y los niños que se registran, por eso es solamente esto de invitar a que la gente haga su preregistro, se les da un kit de bienvenida, pero si no te registraste, no pasa nada, vas a entrar a las actividades. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.